Bien, y revisando este año, 11.50 minutos de la mañana, ya vamos a llegar al mediodía, vamos a hablar con un viejo amigo, periodista él, conocido por todos ustedes, Rafael Poleo. Rafael, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, con ganas de darte un abrazo, de estar contigo, de que volvamos a confraternizarnos, que ahora tenemos que saludarnos a codazos. Ahora tengo que, me quitaron la bendita mascarilla esa. Oye, Rafael, ¿cómo cerramos el año en Venezuela después de las elecciones, después de lo que, ¿cuál es tu análisis, el análisis de cerrar este año? Este es un año decisivo porque todas las presiones que se han venido ejerciendo sobre el, no sobre Venezuela, como dicen ellos, ni sobre el régimen siquiera, sino sobre las personas, los personeros del atraco que se ha histórico, que se ha perpetrado en Venezuela. Esas presiones están llegando a su punto culminante. No fue tiempo perdido. La gente cree que... A nosotros nos enseñaban, chicos, que el árbol no cae del primer hachazo. El árbol de la dictadura está sumamente debilitado. Y está debilitado porque estos personajes, que no son políticos, son en realidad unos atracadores. Estos personajes se encuentran en una situación muy triste porque se han robado una cantidad colosal de dinero. Algo que no, posiblemente, no se conoce en la historia contemporánea. Ni a dimensiones de robo como las que han perpetrado, han perpetrado el madurismo. Y esa gente no puede disfrutar de eso porque no pueden viajar, no pueden salir, no pueden vivir. Esa gente en Venezuela, ellos comen mucho, han engordado, se están sometiendo a dieta. Tienen los triglicéridos y el colesterol y todo eso por los cielos. Pero no pueden y no pueden vivir. Entonces ellos están preparándose y esta mascarada del 6 de diciembre es parte de eso. Se están preparando para negociar. Presionados por Rusia, porque Rusia quiere arreglar su problema con los Estados Unidos. Y Rusia comprende que no puede mantener ese enclave porque ya ya no es la Unión Soviética. Ya ya es un pobre país de tercera categoría. Rusia no es una gran potencia ya, como era cuando era la Unión Soviética. Entonces ellos, Putin, que es un hombre de negocios, se entendió bastante bien con Trump, que es otro hombre de negocios. Mira, tú no puedes sostener esa empresa que tiene esa explotación que tienes en Venezuela. Reprígate y yo te hago unas concesiones correspondientes. Eso es lo que va a ocurrir este año. Y es lo que la política que no es de Trump ni es de Biden, sino la política de una nación que tiene una cierta coherencia, como en los Estados Unidos o Norteamérica, la primera potencia mundial, van ahora a negociar. ¿Qué van a negociar? Poder escapar con el dinero robado. Y esa es una cuestión de dinero. Hazme un descuento. Ponme tanto. Porque no se trata de un problema político. Es un país atracado. Un político se hubiera arreglado la cosa ya. Porque el político se retira y, bueno, pasa a la oposición. Vive de los errores que cometa o del deterioro de quien le sustituyó y puede volver al poder. Ahora, hay que entender que como no tenemos armas los venezolanos para sacar a Maduro y como no tenemos un país poderoso que quiera intervenir, un amigo poderoso que quiera intervenir con las armas porque Estados Unidos no quiere. Él tiene sus razones. Al pueblo americano no le gustan esas intervenciones. Entonces los gobiernos americanos que le hacen caso al pueblo no hacen esas intervenciones. No va a haber intervención armada, sino en caso extremo. No es que no esté sobre la mesa, porque eso siempre está. Hay cosas que no es que no las decide el gobernante, sino que las decide la circunstancia. Si se presentara la situación en que Maduro se atrinchera porque siente cuando los rusos lo abandonen, entonces habrá que sacarlo y Putin le dirá a Biden. Bueno, hazlo. ¿Qué se va a hacer? No me acuerdo en qué se vaya, porque tengo que arreglar eso. Tengo que arreglar eso para poder recuperar el dinero que tengo enterrado en Venezuela, porque ese dinero que las inversiones rusas allí están condenadas a perderse, porque ahí se va a perder todo si no hay un arreglo. Ahora, hay dos países que creo yo pudieran aceptar a la claque chavista. Uno en México, en América Latina, y por supuesto tenemos Rusia, Turquía, que también lo pudieran aceptar. Porque de resto yo no los veo en otro lugar. Yo no creo que en España puedan estar los que están ahorita, están tanto preocupados. Tú eres muy astuto porque tú sabes que siempre que nosotros conversamos empezamos a decir cosas que generalmente no se dicen. Mira, aquí hay entre los subproductos de este problema venezolano hay el deseo de Europa de intervenir en el negocio, a ver qué consigue, porque aquí esto no es una cuestión de democracia y a esos países grandes les importa un carrizo que Venezuela no tenga democracia. Lo que le interesa es Venezuela como centro de negocios, como país rico por explotar y que ahora está débil, que va a tener que aceptar las condiciones. Vamos a tener el yo se lo decía a Hugo Chávez. Hugo, todo esto va a terminar en la pérdida de la soberanía. Eso es lo único que tú vas a conseguir para Venezuela. ¿Por qué? Porque nos vamos a debilitar tanto. Ahora el 18 de diciembre viene una decisión de los organismos internacionales sobre nuestro diferendo con Guyana y nos van a dar cuatro. El viernes nos van a dar cuatro cuerazos. Ya tú sabes. ¿Por qué? Porque somos un país débil. Si hubiéramos sido la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, eso no hubiera sido así. Hubiéramos tenido que buscar la manera de ponerse de acuerdo, de no dejarnos de una manera tan brutal como va a pasar. Nos van a quitar el exequivo definitivamente, que es una cosa que está en discusión en los organismos internacionales. Pero que no fue defendida, que no fue defendida. Y que el chavarurismo entregó. Exactamente. A Europa. Entonces viene ahora que Europa quiere meter, ve qué negocio consigue en Venezuela, a través de España especialmente. Y por eso vemos esa cosa tan horrible que es el zapaterismo, esa inmoralidad de lo que podemos llamar y poner, llamarlo así en la historia para el futuro. El zapaterismo, que es la intervención perversa en los asuntos de otro país, con la pretensión de que se es un neutral y lo que se está buscando negocio. El zapaterismo es representante de grandes negocios europeos porque se vendió. Se vendió, como se dice ahora en la jerga de los negocios, cuando alguien dice yo soy el hombre capaz para eso. Él les hizo creer que él iba a arreglar la cosa de manera de que las empresas europeas también mordieran en la Venezuela que viene ahora, que va a ser el botín para todos los países, un país debilitado, hambreado, que va a tener que aceptar las condiciones que le impongan. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales uno vive pidiendo unidad para que podamos si quiere enfrentar lo que nos viene después, que las grandes potencias saquen a Maduro. ¿Y por qué las grandes potencias y no nosotros? Oye, perdóname, ¿con qué rabo se sienta la cucaracha? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Con qué armas vamos a sacar a unos atracadores que nos tienen entrompados? Pues en Venezuela es así, no ves sino las bocas de los fusibles. ¿Qué quieren? Bastante valor tienen estos que están en Venezuela peleando, como Guaidó, como Henry Ramos, como los que están adentro. Y los que hemos tenido que salir, como tú y yo, como Leopoldo López, porque ya nos saturamos de órdenes de detención y de amenazas y de presiones, y ya no podíamos ni siquiera pelear adentro. Fuimos la primera generación de la resistencia, porque han venido varios ejércitos. Ahorita está el ejército que tiene como vocero, no como jefe, ni como comandante en jefe a Guaidó, pero como vocero tiene a Guaidó. Mira, yo tengo, Rafael, yo tengo que hacer una pausa, pero al regreso, ¿cómo debe ser esa unidad? ¿Cómo te imaginas tú desde el punto de vista práctico? Recuérdate, haz mención, si quieres, al pacto de punto fijo, cómo se dejó un año manejando a Wolfgang la Arrasada el país para esperar que los perimenistas se sacaran, etc. ¿Cómo ves tú esa unidad y ese tiempo por venir? Breve pausa. Delanto, para que el proceso de las elecciones en 1958... Ya va, ya va, pero déjame ir al corte, al corte. Fiscal Nacional del Consejo Supremo Electoral fui en esas elecciones en 1958, o sea, voy a hablar de algo que yo estuve allí. Sí, señor, por eso te estoy diciendo, además tú eres mayor que yo, 10 años, de manera que sabes, conocen más que yo. Breve pausa y seguimos. Rafael Poleo. 그렇죠,. Gracias aÍ. Gólicos assume. Nada más 2050. Un saludo. Me losale se ve. A cerveza. ¡Gracias!